Hola, soy Azul y vamos a un nuevo vídeo Bueno, esta es la primera vez que muestro mi cara Y este es un vídeo informativo sobre mi canal A partir de un vídeo que he visto de Dross Obviamente muchos de vosotros conoceréis a Dross Rottank Que hace poco abrió un canal sobre blogs Y en uno de ellos pues explicó el motivo de por qué cambió su contenido Y principalmente era porque sintió la necesidad De seguir, sí, se puso muy en plan emotiva a seguir su corazón y todo eso Y claro, quería subir nuevo contenido, se arriesgó Y él pues siguió sus sentimientos Y ese vídeo me dio que pensar porque digamos que mi canal ha tenido un pequeño problema Y en parte ha sido fallo mío Y es que mucha gente ha dado por sentado que es un canal únicamente y exclusivamente de Naruto La idea principal de mi canal no era otra sino un canal de gameplays pero sobre varios juegos No me quería centrar solamente en un juego Obviamente a la salida de Revolution subí mucho Y como la gente o como vosotros erais lo que más me pedíais era el de Naruto Me centré únicamente en ese juego pues para daros lo que queríais, para contentaros Pero he llegado un momento en el que lo de las peticiones ya se me ha hecho un poquito pesado Un poquito aburrido Y yo quiero seguir con lo que tenía en mente Lo que tenía en mente o como os he dicho era un canal de gameplays en los que Esta era mi idea principal Los suscriptores me iban a hacer retos, me iban a subir como guías de los juegos que mejor se me dan Y bueno pues además pues Warthrus de juegos nuevos que me comprase De juegos más viejos que quería rememorar Tener ese pequeño rincón en Youtube para mí Y también aparte pues vlogs y más cosas de esas Y como os he dicho el problema que ha habido es que mucha gente, de hecho muchos os habéis suscrito Porque veíais que era un canal solo de Naruto Pero como os he dicho mi idea no es eso Y yo ahora voy a apostar por lo que quiero Y lo que quiero es subir nuevo contenido Entonces a donde quiero llegar con este vídeo A lo que quiero llegar es que voy a dejar de lado un poquito lo que son las peticiones de Naruto Los que ya os he dicho que he tomado nota y demás eso lo voy a subir Porque ya os lo he dicho Si os he dicho que he tomado nota Das por sentado que si lo voy a subir Pero a partir de ahora Voy a dejar de lado un poquito lo de las peticiones Cuando tenga live Obviamente si que haré sesiones de online Aún me queda por subir una Si que haré más sesiones de online de Revolution Voy a jugar con vosotros también Pero No voy a hacer de las peticiones Porque se me están acumulando muchas Y para mi me resulta ya un poquito tedioso Tener que realizar todas Ojalá tuviese más tiempo Pudiese contentar a todos Pero me voy a arriesgar Y voy a seguir con lo que yo quiero hacer Que es otros juegos Y que es pues ya hacer mi rincón Como os he dicho Mi rincón en Youtube por así decirlo Yo solo os puedo pedir una cosa Y es que deisle alguna oportunidad a mi canal A lo que va a ser ahora mi canal Y también lo que voy a entender Es que muchos os desuscribáis Porque ya no va a ser un canal de Naruto Entiendo perfectamente que muchos os habéis suscrito Con la idea de que era un canal de Naruto De hecho me he quitado lo de Naruto Shippuden Última Ninja Storm 4 Y también lo de Revolution Lo he quitado porque eso también podría dar lugar a dudas Y principalmente es eso Yo os estoy pidiendo solamente que Os quedéis un rato más en mi canal Valoréis si os gusta o si no os gusta Tengo pensado hacer mucho más gameplays comentados Que quien sabe, no sé Ahora estoy con una máscara Pero pasado un tiempo Es posible que me la quite Juegue a otro tipo de juegos en 2.0 Y es eso Entenderé que os desuscribáis Porque no os puedo dar lo que queréis Pero oye, que si os quedáis Pues perfecto Me estoy liando, o sea Me estoy ya rayando un poco con el tema Pero la conclusión es esa Voy a dejar a Naruto un poco de lado Lo que haré será No sé Una o dos veces al mes Subir peticiones Y lo que voy a hacer es que Sea A partir de la serie O sea, de la última ronda que haga O sea, del último Bueno En esta parte en la que estoy en stand-by Intentando encontrar la palabra Pues aproveché para decir que Otro contenido que también quería subir Que tengo pensado son las reseñas Y tops de anime De la última tanda Perdón que se me ha ido la palabra A partir de la última tanda Voy A subir Las cinco siguientes Que me tiráis Y no va a haber Un límite De tiempo Para que lo suba Yo lo voy a subir cuando me apetezca Yo ahora voy a hacer eso En mi canal voy a hacer lo que me apetezca Y ya está Las cinco siguientes Si hay alguna que tenga más leyes que otras Pues lo veré Cinco O incluso cuatro No sé, tengo que pensarlo Creo que van a ser cinco Y las siguientes Pues lo siento Pero Voy a dejarlas de lado Hasta que suba la siguiente tanda Y va a ser así Cuando suba la tanda Las cinco siguientes Las tomaré nota Os avisaré de que Van a ser las siguientes Y ya cuando los suba Pues los subiré Y así todo el rato Y es que es eso Quiero hacer lo que yo quiero Hacer con mi canal Y quiero Traer el contenido que yo quiero Quiero hacer lo que me gusta Quiero Explorar Perdón Expandir mis horizontes No me quiero centrar solamente en Naruto Y eso es básicamente todo Este, bueno Lo de Las cinco peticiones Es a partir de un consejo Que me dio un usuario Un suscriptor mío Que tengo por aquí Su nombre Este hace un momento Bueno Aquí voy a hacer un poquito El gilipollas Que no entiendo bien mi letra Que es bastante mala Ya la enseñaré en algún vídeo Gracias a mi hermano Por enseñar mientras los postes Mazo de Hotakus Pero es lo que hay Es lo que traen a España De merchandising Y el nombre del usuario completo Es Daniel Ramos Gastalí Muchas gracias por tus consejos De Daniel Y bueno Pues muchas gracias por tu consejo Es lo que seguiré Porque de hecho Necesito mucho más tiempo Para todos los proyectos que tengo Tengo muchísimos proyectos Por hacer Y Me voy a tirar a la piscina A la piscina Puede que me salga bien Puede que me salga mal Pero es lo que quiero Y es lo que voy a hacer ahora Los que os sigáis Suscritos a mi canal Lo voy a valorar mucho Porque lo puedo decir Entiendo que ustedes Suscritos solamente por Naruto Y más No puedo decir Espero que os haya gustado este vídeo En los próximos días Subiré El especial Mis suscriptores Que yo tengo más o menos Una idea De lo que voy a hacer El tipo de vídeo que va a ser Va a ser similar a este Dando las gracias a ciertas personas Pero yo no os voy a decir más Porque Tiene que ser también Una especie de sorpresa Y bueno Espero que comprendáis Esta postura que tengo yo Y Pues nada Eso es todo Muchas gracias a todos Los que Os habéis Quedado en mi canal Todo desde este tiempo Y bueno Nos vemos en un próximo vídeo Hasta la próxima ¡Gracias!